Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo y pudiera encontrarlo. Oh María, por eso, que me pone mal que eso, para que se gase miedo, esa voz haces un sol por ti, es comida de heredos, porque tú no me permites. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus besos, me robaría tus besos, me robaría tus besos. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo y pudiera encontrarlo. Oh María, por eso, que me pone mal que eso, para que se gase miedo, esa voz haces un sol por ti, es comida de heredos, porque tú no me permites. Oh María, por eso, que me robaría tu cuerpo y pudiera encontrarlo. me permito con tu pensamiento